Aquí estoy Ya me ves Tampoco yo puedo creer Que hoy así Nos volvamos a encontrar Tú como estás ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir Todo aquello que te fuiste a buscar Sé que no fuimos inocentes Que aquí a nadie se engañó Que nos sentimos diferentes Pero el amor Con quien huyó Se marchó Sin avisar Y aquí sola me olvidó En el mismo sueño En la misma ciudad Tú como estás Dime si has podido encontrar Alguien con quien compartir Tu soledad Tu soledad Tantos besos que dimos Regalados al tiempo Tanta piel y ternura Tantas horas amando No temas Nunca te voy a dejar Palabras Promesas Hojas de un libro Que el viento arrancó en un momento Ya lo ves Ya lo ves Sigo aquí Y ya no voy a llorar Solo es un momento Enseguida pasará Tú como estás Tú como estás Ya lo sé Ahora queda la amistad Tan solo Dice hay algo Nuevo que contar Sé Que no fuimos inocentes Que aquí a nadie Se engañó Que nos sentimos Diferentes Tú como estás Tú como estás Los besos que dimos Promesas al viento Palabras Ternura Y a todos Se ha ido Oh Uh 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 Uh